¿Es usted capaz de salir aquí sin que le falte el aire, sin que le tiemblen las piernas, sin sentir sudores fríos, sin que se maree? ¿Es capaz de subir ahora mismo aquí a hablar un minuto de reloj, solamente un minuto de reloj? Si su respuesta es, Ángel, yo no soy capaz, le voy a dar a usted una muy mala noticia. Y es trascendental. Usted, perdóneme, amigo, usted, perdóneme, amiga, usted no es libre. Usted no es libre. Usted será libre de derecho, porque lo hice la carta del 49 en Ginebra de Naciones Unidas, o la constitución de su estado de nacimiento. Pero usted no es libre. Realmente no es libre. ¿Cómo va a ser libre si no es capaz de dirigir la palabra a cien personas? Miren, para cuatro cochinos días que vamos a vivir en este mundo, no podemos bajar la mirada ante nadie, el alma ante nadie, el corazón ante nadie, entre otras grandes razones, porque nadie es nadie, superior a nadie. Por cierto, por cierto, y nadie es inferior a nadie, nadie es inferior a nadie. Mirada horizontal, no vertical, ni ascendente ni descendente. ¿Por qué les voy a tener yo miedo a ustedes? ¿Quiénes son ustedes en comparación conmigo? ¿En qué, en esencia, en dignidad de persona me ganan? Y lo diría igual, amigos y amigas, si esta sala estuviera llena de presidentes de gobiernos y de emperadores y de papas y de gente culta y de gente que me diera incluso ochenta mil millones de vueltas en técnicas de dominio de la palabra. ¿Quiénes son ustedes? Los diría con mayor pasión. No llamen ustedes a nadie, maestro ni señor. Y se lo dice alguien que ha sido un miserable escravo de las timideces y de los miedos escénicos. Hola, don Petito. Hola, don Petito.